hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando netflix no carga no abre o no funciona en tu teléfono celular para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno la primera solución que yo les doy es que vayamos a menú de allí vamos a ajustes luego acá nos van a aparecer una serie de opciones en algunos teléfonos celulares debemos buscar como administrador de aplicaciones y en este modelo de teléfono o de este android es un samsung galaxy a 20 s y pues nos aparece como aplicaciones le vamos a dar allí luego por la letra n vamos a buscar la palabra netflix le vamos a dar allí en la aplicación de netflix y procedemos a realizar lo siguiente vamos a buscar la opción que dice almacenamiento de allí este nos van a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a darle donde dice eliminar caché ok entonces cuando hayas hecho este procedimiento vuelve entra a la aplicación de netflix y observa para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera pues muchas veces debemos reiniciar el teléfono celular aunque parezca un poco increíble yo les recomiendo actualizar el teléfono que digo reiniciar el teléfono celular porque muchas aplicaciones como que el teléfono como que se encuentra un poco congestionado entonces al reiniciar el teléfono funcionan las aplicaciones sin ningún problema si no te llega a funcionar de esta manera pues yo te recomiendo ir a menú luego vamos a ajustes de allí vamos de nuevo aplicaciones o administrador de aplicaciones buscamos la aplicación que se llama llama netflix la seleccionamos entonces este vamos a donde dice almacenamiento en vez de seleccionar eliminar caché vamos a darle donde dice eliminar datos pero antes de ello antes de seleccionar eliminar datos recordemos que cuando hacemos esto se nos va a quitar las contraseñas guardadas de netflix ok entonces si por ejemplo fue una cuenta que ustedes le prestaron o no tienen la clave pues tienen que tomar previsiones en cuanto a esta opción si no llega a servir de esa tercera manera yo te recomiendo una cuarta solución la cual es ir a menú luego vamos a buscar la play store entonces nos vamos a ubicar en la parte superior izquierda donde están las tres líneas y seleccionamos la opción que dice es mis apps y juegos entonces acá en la opción que dice actualizaciones vamos a ver si nuestra aplicación de netflix necesita actualizar entonces lo que debemos darle es a la opción actualizar y de esa manera cuando llegue al cien por ciento volvemos a entrar a la aplicación y verán que el problema se les va a solucionar si en dado caso no llega a servir de esta manera vamos acá a menú luego vamos a ajustes aplicaciones netflix a buscarlo por acá seleccionamos netflix de allí vamos a la opción que dice accesos entonces este vamos a los tres puntos que estamos viendo en la parte superior derecha le damos allí y seleccionamos dice todos los permisos cuando hayamos otorgado todos los permisos volvemos a entrar a la aplicación de netflix y vemos para ver si el problema se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a menú ajustes aplicaciones aplicaciones vamos a netflix nuevamente y esta vez vamos a seleccionar esta opción que dice imagen en imagen entonces debemos otorgar permiso debe aparecer de esta manera si tampoco llega a funcionar de esta forma pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a menú ajustes aplicaciones a netflix por acá está seleccionamos la aplicación de netflix y luego vamos a la opción que dice datos móviles en este caso vamos a activar esta opción que dice a permitir aplicaciones con ahorros de datos entonces reiniciamos el teléfono celular y veremos qué problema se soluciona si tampoco llega a servir de esta manera vamos a menú ajustes aplicaciones netflix nuevamente por acá está entonces vamos a seleccionar la opción que dice batería luego vamos a darle donde dice optimizar uso de batería entonces acá en la parte de arriba seleccionamos donde dice todas vamos a buscar por la letra n netflix en el buscador entonces esta opción que estoy señalando en este momento debe tenerla activada ok porque entonces entonces esta opción deben tenerla desactivada ok ustedes lo que tienen que hacer es desactivar dicha opción de netflix así como están observando en este momento si tampoco funciona de esta manera yo les recomiendo colocar el teléfono celular en modo avión ok lo colocan en modo avión ok lo colocan en modo avión y al pasar 10 minutos vuelven a desactivar el modo avión entran a la aplicación de netflix en tu celular y observan para ver si les funciona si tampoco llega a funcionar de esta manera yo les recomiendo apagar el modem que les da lo que tiene la compañía de ustedes lo van a pagar por 15 minutos y luego la vuelven a encender cuando enciendan el modem pues vuelven a entrar a la aplicación y observan para ver si el problema se soluciona si no te funciona de esa manera quiere decir que puede ser por tu versión de android o que en ese momento se esté encontrando algunos errores en la aplicación pero puede ser allá el sistema general de allá de netflix entonces puede ser que lo estén arreglando entonces por eso no les está abriendo la aplicación no le funciona correctamente porque esta aplicación funciona para la versión 5.0 en adelante o si no es eso puede ser tu internet que puede ser que tenga problemas entonces yo le recomiendo intentar con otra red wifi de su vecino y observan para ver si la aplicación de netflix les abre si es así quiere decir que es el internet si no te llega a funcionar de esta manera pues vamos a hacer lo siguiente esta es una opción la cual es la última que yo les digo porque cuando hagan esto se les va a borrar todo el teléfono entonces lo que vamos a hacer es ir a menú ajustes vamos a la opción que dice administración general entonces vamos a seleccionar la que dice restablecer en algunos teléfonos en algunos teléfonos en algunos teléfonos en algunos teléfonos le aparece como copia de seguridad de restauración pero en este caso aparece de esta manera como les expliqué entonces vamos a darle donde dice restablecer ajustes entonces acá le damos en restablecer ajustes recordemos que cuando hacemos esta o seleccionamos esta opción se nos va a borrar todos los contactos todas las imágenes todos los vídeos que tenemos en la memoria del teléfono lo que se encuentra en la memoria micro sd no se les va a borrar así que mis amigos antes de realizar esta opción van a tener que hacer una copia de seguridad ok y si no les funciona pues lamento decirles que no les tengo más soluciones por ahora bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo son 12 soluciones espero que les haya servido el vídeo es un poco largo pero he tratado de hacer todo lo posible por ayudarlos a ustedes a corregir este error cuando netflix no abre no carga o no funciona en tu teléfono android bueno espero que me apoyen con un me gusta si no te funcionó este vídeo escribe en los comentarios compártelo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego